Habitantes del municipio de Sinacantán se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir auditorías al presidente priista Francisco Mariano Sánchez, a quien acusan de malversar cada año cerca de 240 millones de pesos que en lugar de aterrizarlo en obras, lo reparten efectivo con miras electorales, de esta manera. En cabeceras tenemos 100 de mi gente del PRI, bueno, ahí va, 100 para 100. Si 100 hombres, de 7 mil cada hombre, si son mujeres, de 3 mil. Así lo va dividiendo cada comunidad. Acusó que en Sinacantán hay carencia de obra pública. Con fotografías mostró cómo lucen las calles que aseguró. Tienen años que no son reparadas o bien muchas que ya podrían estar pavimentadas, pero que están en el olvido. Asimismo, hablo de otras necesidades. Ahí están todos los vendedores de flores, no sé si han ido para allá, pues ya ves que los tienen toda la explanada. Pues un mercado no le caería nada mal. Entonces, falta de hospital. Nos tenemos que mudar a San Cristóbal para tener un hospital. El líder morenista indicó que el PRIista Francisco Mariano Sánchez disfraza la realización de obra pública con fotografías de falsas entregas de materiales, porque en realidad lo que da es dinero en efectivo. Según para apoyo de viviendas a cada familia, según para lo dan en material, donde nada más firman, reciben, se toman fotos, pero en realidad no llevan material, sino quieren darle efectivo. Los habitantes de Sinacantán protestaron para ser atendidos por la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores. En un documento que les entregarían de manera textual, le advirtieron lo siguiente. Si no existe sanción por violación a las normas jurídicas, los inconformes le emplazamos a usted que en los próximos días tomaremos la caseta de cobro Chiapa de Corzo, San Cristóbal, para recaudar el recurso en efectivo para poderlo repartir a las más de 5.000 personas que tiene discriminado el presidente municipal de Sinacantán. En sus lonas de protesta, donde piden que el alcalde rinda cuentas, todas tenían propaganda ilegal adelantada del delegado federal de programas integrales de desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos. Sobre esto, se le cuestionó al morenista. Hay muchas lonas del superdelegado, ¿por qué? Son lonas que quedaron de... Son lonas que quedaron ahí sobrando nada más. Más que nada estamos denunciando al presidente municipal de Sinacantán por los desvíos de recursos que ha habido ahí en el municipio, porque el dinero del municipio se lo andan repartiendo entre los militantes pristas. Con información de Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.